y nos tratamos de estar de que nos destapemos ante una gran verdad que dice la palabra si usted no sabe la palabra tiene hermano doce actos actos que en la vida son necesarias para nosotros y la palabra de Dios no son para solamente aquellos que somos el sueldo mínimo o que estamos atrasaditos o que estamos muy pobrecitos la palabra de Dios es para ricos y para bajos también pero que no queremos oír es otra cosa aleluya porque si va en contra de lo que me va a arruinar no lo quiero ver pero no es verdad este hombre Mateo hermano cuando cuando Jesús va a pasar le digo sígueme yo no sé yo creo que el que estaba ahí de seguida su segundo le digo algo que hubo usted quien vio cuando vio a Jesús quien vio cuando vio a Jesús quien vio porque está aquí sabe que vio en un septiembre me invitaron a una iglesia allá por los ángeles llena de grupo argentino se imagina algún escándalo me invitaron a uno no se oye ok me invitaron a una iglesita y yo estaba no es sí hermano apenas me invitaron a una iglesia y ahí está cuando empezó aquello la música una cosa para mí hermosa y luego empezó a pedir a una hermana que canta tan preciosa y empezó a explicar fue algo que ya no la oiga ya no yo ya estaba algo como no me importó la gente sabe usted que se acaba la vergüenza cuando está el cordero se acaba no me importa quien esté no me importa pero hay algo que estoy viendo hay algo que me está llenando y esa vez me acuerdo que me fui hasta enfrente apenas la hermana va a subir para ir de casa ya ni la música estaba hermano ¿habéis hermana este un día para qué? porque yo iba con ella de raíz hermano yo no me quedé más que tirarme al piso llore 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 y llore como una hora no me levanté cuando yo llegué a mi hogar la sabía no lo que me iba a encontrar primero me iba a encontrar a mi esposa mi esposa era cosa buena me amanecía con el pelo blanco me amanecía con el pelo negro y luego me amanecía con el pelo azul y si no me amanecía con el pelo de adolón se pintaba muy bonito mucha pintura yo porque esa vez no le grababa estaba con una sala belleza cuando yo llego ese día tan alegre le digo ¿sabes qué? mañana nos vamos a los pelo de adolón no lo creyó 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 no se le pasa a los borrachos los siguen a borrar todos los estén entonces le digo tempranito me levanté me bañé y estoy y órale pues ahora se levantó y abrió por mi y de ahí vino ella el domingo le decía si tú no tomas el corazón de mi esposa va a ser muy difícil y ese muy doloroso día triste yo el sábado y el domingo y de ahí empezamos no se no hermano los días sábados temprano de la mañana ahorita voy a meter la palabra hoy solamente para pasear haciendo una biografía de Pablo y luego la otra mía de ir de la mañana hermano a las seis de la mañana estábamos saliendo mi esposa con los míos y los tacos y los burros ahí en el carro y fuimos a donde vivía Antón de Aram ahí íbamos a esa misericita a predicar iban muy poquitos ahí me iban a matar que tuve miedo sí y me endermelaron las patitas también y quería correr también pero ahí sí el señor me ha sido muchas gracias que lo poquito y lo mucho él se hace presente Pablo Pablo era un hombre excelente tenía todo el libro de Dios y él sabía que no era solamente lo que tenía enfrente no era solamente lo que miraba sino había algo más allá y él se aferró se aferró de aquello que no miraba pero que sabía que existía porque se movía bajo ahora sí vamos a leer por eso hay muchas mujeres hermano ahí está así dice la palabra en el versículo capítulo 24 del libro de Mateo así dice la palabra en el nombre de Jesús en el versículo ay a ver si no está tan lejos no, no está muy lejos cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo respondió él y les dijo Jesucristo ¿ves todo esto? de cierto os digo que no te hará aún piedra sobre piedra que no sea derribada y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron a parte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo respondió Jesús y dijo mirar que nadie os engañe mirar que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos se engañarán hoy es de guerra rumor de guerra mirar que nos oturbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación reino contra el reino y habrá peces y grandes terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores entonces se alterarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todo la gente por causa de mi nombre muchos tropezarán y otros se van a entregar unos a otros y unos a otros se van a aborrecer y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse involucrificado la maldad el amor de muchos se enfriarán más el que perseverar hasta el fin este será santo parece ser un diccionario de un hombre que va a morir y deja su testamento deja su ideología te deja pasmado el futuro te encarrila el futuro y a cierta forma nosotros pensaremos se cree mago o que se cree porque está diciendo algo que no saben pero no sabían que él es Dios y él tiene todas las cosas en control pero hay algo importante que vemos perseverancia perseverancia cuánto cree que las perseverancia nos vayan a a